Un nuevo homicidio se registró en la ciudad de Trujillo, en el límite de la playa El Silencio, en el distrito trujillano de Huanchaco, y en la playa Tres Palos, de la provincia de Ascope. La tarde del jueves se halló el cuerpo sin vida de un hombre, quien habría sido acribillado de tres disparos. Se presume que esta persona, antes de ser asesinada, fue torturada, pues el oxiso tenía los pies maniatados. La policía de la Divincri llegó al lugar para las diligencias correspondientes. Este suceso ocurrió a solo unas horas de la llegada de la presidente Dina Boluarte y ministros a la ciudad de Trujillo. En tanto, el antropólogo forense Manuel Grados, de la Unidad Médico Legal de la Libertad, informó que no se pudo lograr la identidad, es decir, cabe la posibilidad que sea un individuo extranjero. Las características del cadáver, estatura 1,66 metros, con textura gruesa, edad estimada de 20 a 30 años, cabellos láceos negros cortos, piezas dentarias con brackets, algún familiar que tenga alguna persona desaparecida se informe, para que pueda acercarse a la morgue de medicina legal y poder retirar el cadáver.